¡Uy! ¿Dónde estamos, burrito? ¡Eh! ¡Me suena este bebé de algo! ¡Eh! ¡Creo que es el bebé de piernas largas de Pobby Playtime! A ver... ¡Uy! ¡Hay un mercado aquí de diamantes! A ver... ¡Uy! ¡Pero por qué no se puede entrar! ¡Mercado cerrado por obras! ¡Uy, burrito! ¡Pues no te vamos a poder comprar manzanas, eh! ¡Es la última que quedaba! Así que... ¡Conformate durante un tiempo! ¡Eh! ¡Uy! ¿Que está la Besucona ahí? ¡Besucona! ¡Espérate que me persiguen uno o dos de zombies! ¡Venid para acá! ¡Morid, morid! ¡Besucona! ¡Pero ayúdame! A ver... ¡Muere! ¡Ay, amor! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Vale, vale! ¡Besucona! ¡Hay un zombie! ¡Un zombie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ah, vale! Creo que... Creo que es para allá. ¡Madre mía! ¡He muerto! ¡Y me he quedado sin burro! ¡Ahora sí que voy mucho más lento, eh! ¡Ah, tranquilo! ¡Es burro! ¡Besucona! ¡Espérate que te veo a lo lejos! ¿Así me ves? ¡Sí! ¡He muerto! ¡He perdido todo! ¡Tienes mis cosas, ¿no? ¡Yo no! ¿Cómo que no? ¡Besucona! ¡Deja a mi burro tranquilo! ¡Que le vas a pasar alguna enfermedad! Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¿Besucona? Mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas. Vale, la espada de madera abandonará muchas cosas. Oye, esta barca, ¿has visto qué chula está? La encontré el otro día en un poblado raro. A ver, me voy a montar. Es de color rojo. No sé, yo creo que tiene que ser alguna barca especial, porque esa madera no existe, ¿eh? Sí, yo la voy más rápido. ¿Has visto qué rápido va? Bueno, besucona, ¿por qué estás en un mercado que pone que está cerrado? Es que está en obras. Ah, está en obras. ¿Y eso por qué? Porque le voy a hacer unas reformas. Oye, pero si está ya de diamante y oro, madre mía. ¡Eh! Que esa montonza me me barca. Ven para acá. Oye, por cierto, besucona. ¿Has visto dónde estamos? ¿Qué es la casa del bebé de pierna larga de Poppy Playtime? De piernas largas. ¿Qué pasa? Sí, es Baby Long Lux. Ah, que se dice en inglés. Ah, bueno, besucona. No sabía yo que habías aprendido tu inglés con Duolingo, ¿eh? Madre mía, ¿cómo te lo sabes? Sí, viciadísima ese juego. ¿Cómo no me lo voy a saber? Ah, bueno, ya veo que... ¡Eh! ¿Y este? Oye, ¿tú quién eres? ¿Y este cuánto? Yo soy el rey de este reino. Ah. Guau. Guau, eres de este reino. No, no es un reino, pero es una casa muy bonita y larga, ¿no? Ah, ¿que esta es tu casa? Sí, claro, esa es mi casa. Ah, oye, no sabía yo que aquí había otro vecino aparte de nosotros. ¿Otro besucona? ¿No me lo has contado? Eh, pues no lo sé. Yo solo veía esta estatua, que es muy bonita. Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Wolfie, ¿y tú cómo te llamas? Ah, Wolfie, yo me llamo Ale la oveja sexy. Oye, una pregunta. ¿Por qué tienes un botón rojo en tu cabeza? Tienes un botón, es para ver más de lejos. Ah, aparecía un botón, ¿verdad? ¿Vesucona? Un rayo láser, ¿no? Ah, puede ser, puede ser. Bueno, pues... Oye, ¿vesucona que me has dado un cuerno de cabra? ¿Que le has arrancado un cuerno o una cabra? No, me lo encontré por el suelo. Mira, puedes hacer música, ¿eh? A ver, a ver. Ah, pues... ¿Vesucona? ¿Se puede hacer música? Lo que pasa es que yo tengo desactivado para que no se escuche la música. Bueno, y... ¿Y tú qué tal? Bonita casa, ¿eh? Tiene una escalera ahí súper grande, ¿nos la enseñas? Sí, claro. Mira, adentro. Nomás que está un poco pequeña por adentro. Nomás que... Dale ilusión de que es muy grande. Ah, bueno, bueno. Que es pequeña. Ah, yo pensaba que iba a ser una pedazo de mansión. ¡Ay! ¡Ay, eso es tú nada más! Oye, pues sí que engaña la vista, ¿eh? Porque yo pensaba que iba a ser una mansión. Sí, claro. Mira, aquí está una tele de 4K mil pulgadas. Pero no se enciende, ¿no? Libros. Eso, eso. Está en abril, ¿no? ¿Vesucona? ¿Tú sabes lo que es una televisión de 4K? ¿Tú que eres una vieja de 150 años? Eso es una tecnología nueva que hay que se ve todo súper bien. Ah, espérate. Si no prende, a ver, con mi época le di un porrazo y así se prende, ¿no? Ah, así se prendían las teles de tu época, ¿no? ¿Vesucona pegándole un puñetazo a la tele? O sea, me daba el golpe hacia arriba, ahí por arriba, y así pues se encendía. Ah, hay que ver, ¿eh? Ahí lo tiraba aquí. Esos viejos tiempos en los que la tecnología todavía no era avanzada. Pero, ¿vesucona? Ya estamos avanzados. Le vas a romper la tele al vecino. Ah, vale, vale. Bueno, oye, ¿y qué tienes aquí en esta sala? Mira, en esta sala no es muy importante. Aquí nomás guardo algunas de mis riquezas y pues aquí yo duermo. Aquí a veces... Ah, pero ¿podemos ver la riqueza? ¿Podemos ver la riqueza? Ay, ay. No, porque es muy secreto. A ver, a ver, espérate. Espérate, Wolf, ahora venimos que la besucona creo que se está cagando. Besucona, venga, rápido, vamos al baño. Rápido, ven. Ya he hecho, ya he hecho. Cierra, cierra, ven, besucona, pasa aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, besucona? Que mira ahora el cristal y había una cabeza con sangre. ¿Una cabeza con sangre? ¿Cómo? Besucona, ya estás delirando, ¿eh? Yo creo que estás mal de la cabeza. Mira, 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 vamos a pedirle permiso al vecino que pasemos. Pero, escucha, besucona, déjame a mí que tú vas a sospechar de ti. Bueno, vecino, perdón, que es que la besucona le había entrado un dolor de barriga. Le he tenido que dar un medicamento. Uy, cuidado, cuidado, que hay un zombie atrás. ¡Eh, un zombie, besucona, cuidado, que te ataca! Uf, mal, menos mal, menos mal. Bueno, pues nada, vecino, nos vamos ya, ¿eh? Que ya se está haciendo muy de noche y tenemos miedo porque ahora empiezan a salir zombies. Claro, claro, tengan mucho cuidado a su vuelta a la casa. ¿Por cierto, tienen una casa? No, no tenemos. Venga, besucona, rápido. Vámonos, besucona, cállate, rápido. No le podemos decir que tenemos casa que si no va a venir. ¡Besucona, que he visto la cabeza con sangre! Lo ves, no deliro. ¡Madre mía, besucona! Por eso te he dicho que no le digamos dónde tenemos la casa, porque si no va a venir a por nosotros. Oye, ¿cómo me ha pegado el zombie a través de la puerta? ¡Son zombies hackers! ¡Qué cosa más rara! Besucona, vamos a metarlo. Ahí, abrimos, abrimos, besucona. Espérate, que hay un esqueleto aquí. Vale, lo mato, lo mato. Besucona, ayuda, que me está pegando. Vale. ¡Ah! ¡Eh, madre mía! ¡Eh, que ha aparecido justo al lado del burro! ¡Eh, madre mía, vamos a ir con la besucona, que madre mía, he muerto y he perdido todas las cosas. A ver, vamos por aquí. ¡Madre mía, los esqueletos y todos los bichos que hay por aquí, eh! Bueno, vamos a entrar con la besucona. Uy, ¿y eso? ¡Eh! Oye, ¿y la besucona dónde está, besucona? ¿Estás aquí? ¡Eh! ¡Oye, tú! Niño, ¿qué haces aquí? ¡Eh! ¡Oye, hombre! ¡Hola! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué tal? Por cierto, niño, ¿has visto una vieja como con unos labios muy grandes por aquí andando? Ah, pues sí. Pues creo que se ha vuelto, ¿eh? Le he dicho como se moría lentamente. ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a la besucona? No sé. Creo que la he envenenado. Oye, ¿quién me ha disparado? ¡Eh! ¡El vecino! Cuidado, Baby Yoda, vamos a entrar en casa. Rápido, rápido, ¿eh? Mira, encima me llevo una... ¿Cómo se llama esto? Me llevo un tridente. Tridente. Sí. ¿Es de Poseidón? Sí, es de Poseidón. Y bueno, ¿y tú cómo te llamas, pequeñín? Yo Baby Yoda. Ah, eres Baby Yoda. A ver, yo me acuerdo de ti. Y yo también de ti. Oye. ¿Te acuerdas en el sarro? Sí, sí. Me engañeo. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Bueno, Baby Yoda, estamos en la casa del bebé Lockleg, que es el bebé este de piernas largas de Poppy Playtime, así que tenemos que tener mucho cuidado. Oye, aquí hay un cofre. A ver, ¿qué hay? Hay un libro. ¿Tú sabes leer? Yo, bueno, estoy aprendiendo. A ver, intenta leer el libro, a ver qué pone. A ver. A ver, es que yo sé hablar español marciano. ¿Y eso qué significa? O sea, que se habla regular español. A ver, busca una sala secreta en esta casa y encontrarás lo que necesitas para sobrevivir a este apocalipsis. ¡Eh! Pues claro, por eso vienen tantos zombies, porque estamos en un apocalipsis. Por cierto, ¿dónde está la sala secreta, Baby Yoda? Tú que eres pequeñín, ¿puedes intentar buscar por aquí alguna sala secreta? Espérate, voy a hacer... Voy a oler, a ver, que yo tengo muy buen olfato, ¿eh? Sí, sí, huele, huele, huele. Tiene que haber algo raro por aquí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, eh! ¡Por aquí, eh! ¡Ahí huele por aquí, eh! Vale, a ver, rompe, rompe, rompe. Sí, sí, huele aquí. A ver, rompe. ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Mira! ¡Una espada, un pico y... Bueno, a ver, eh... Mira, te doy... Te regalo yo... Te regalo yo... Tú que eres un pequeñín, te regalo mi espada de madera, ¿vale? No, pero... ¿A qué? Si tengo esta. ¿Cuál tienes? Ah, que tienes ese diamante. Ah, bueno, que vas armado tú, ¿eh? Bueno, pues, Baby Yoda, tenemos que tener cuidado porque el vecino de ahí, el dueño de esa casa... Eh... La besucona y ellos entramos a su sala secreta y... Bueno, no entramos. La vimos desde fuera porque tiene cristales que había una cabeza con sangre fuera. Y estamos pensando en el que ha matado a los antiguos vecinos que vivían aquí. Oye, oye, eso es Mati 18, ¿eh? Eso no se le puede mostrar a nadie, ¿eh? Ya, bueno, es complicado, pero... Hay que... Hay que vengarnos al vecino y encima hay que robarle porque tiene una sala llena de riqueza. Ah, bueno. Lo que pasa que no sé yo si este vecino se va a trabajar o algo porque hoy es lunes... No, hoy es lunes, no. No, hoy es viernes. No, hoy es viernes, viernes. Bueno, pero no sabemos si trabaja o algo, ¿no? Eh, ¿y este? ¿Este quién es? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, Baby Yoda, este es del vecino que te hablaba que es muy buena persona. Es el dueño de la casa esta. ¡Uy, cuidado, vecino! Yo pensé que la persona era el... Oye, pero si tienes dos pistolas en las orejas. No, no son dos pistolas, son dos orejas. ¿Cómo? Pues vaya que si son largas, ¿no? ¿Has visto? Parece que está apuntando a alguien. ¿No ves que está en la casa de bebé piernas largas? Pues él tiene... Es un orejas largas. Ah, bueno, tiene sentido. Sí, sí. Bueno, eh... ¿Qué pasa, Wolfie? ¿Qué estás buscando? Mira, pues nomás venía a visitarlos. Nunca había conocido a este, el pequeño este. Ah, sí, sí, sí. Es hermanito nuestro. Oye, por casualidad, ¿tú te vas a trabajar o algo hoy o no? Sí, me voy a trabajar hoy por la noche porque a los 10 yo no trabajo. Yo trabajo a la noche. ¿Y en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Yo trabajo en NFTs. O sea, compro y hago de todo eso. ¿Eso qué es? ¿En qué idioma me ha hablado? ¿Qué ha dicho? ¿Neptis o Mr. Beast? Es Mr. Beast. Trabaja para Mr. Beast. Le haz de las casas a Mr. Beast. Le haz de los terrenos de juego. Oye, pues a mí me gustaría trabajar para Mr. Beast, ¿eh? Pero yo... Y a mí también. Que me lo sale el reloj. Bueno, pues nada. Bueno, pues chao. Que tengas suerte, ¿eh? Nosotros te cuidamos en la casa de mientras. Eso, eso. Venga. Venga, adiós. Vale, Baby Yoda, monta. Monta en la barca. Venga, vamos. Vamos a la casa. Oye, pero cuidado que me ha dejado cuatro corazones, Baby Yoda. Bueno. Es que son mis poderes, son mis poderes. A ver, vamos por aquí, Baby Yoda. Madre mía, qué lento esto, ¿eh? Bueno, ven. Sígueme ahí. Vamos andando. Mejor vamos andando. Vamos andando mejor. Sí, sí, que te voy a enseñar la sala secreta. Vale, se ha dejado las puertas abiertas. Vale, bien. Mira, esta es la sala secreta. Que antes no la podíamos abrir porque no tenía picos. Pero mira, ahora se la podemos abrir. Ven por aquí. Tú llegas a ver el cristal. Salta. Que también podrías haber hecho esto, ¿no? Ah, pues también no es verdad. Es verdad, tienes razón. Bueno, pero para que sea más épico, rompemos esto. A ver qué hay dentro. ¡Madre mía! Hay un montón de cosas. ¡Puede todo! Oye, no, no, Baby Yoda, Baby Yoda. Pon eso que hay ahí. Comparte. No seas mala persona. A ver. Vamos por aquí. Yo soy muy... Yo reparto las cosas. No como la vieja esa, ¿no? Como no me la has presentado, ¿no? Sí, sí. La vieja no te la ha presentado todavía. Te la tengo que presentar. Oye, ¿qué es esto? Hay cosas raras aquí. A ver, espérate un momento. Te lo voy a enseñar. Me va a llevar todo el diamante. ¿Qué? Oye, esta pizarra que he oído en las noticias que es para invocar a una nueva criatura. Baby Yoda, ¿qué viene el vecino? Escóndete. ¡Rápido! Escóndete, escóndete, escóndete. A ver, la puerta. Hay que poner la puerta. ¿Tienes la puerta, tú? Sí. Ponla, 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 rápido. Vale, bien, bien, escóndete, escóndete. Creo que se iba a dormir. ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Ha estornudado rápido! ¡Rápido, vamos a salir por aquí! A ver, espérate. Rápido. No, pero Baby Yoda, quítate que si no lo puedo. Espérate, espérate, espérate. Rápido, rápido, rápido. Vamos a bajar por aquí abajo. Vale, yo también. Seguramente puedo tirar. ¡Rápido, rápido! Baby Yoda, tírate. ¡Tírate, Baby Yoda! ¡Rápido! ¡Vámonos! Vale, vámonos para casa. Uf, ha estado a punto de pillarnos el vecino este, ¿eh? Pues los pelos, ¿eh? Sí. Si lo hubieras visto, vamos. Quiero que me hubiera cortado la cabeza. Yo creo que también. Bueno, pues, Baby Yoda, vamos a hacer una cosa. Vamos a... A ver, vamos a invocar primero los huevos estos que tengo aquí, que no sé de qué son. Y... ¿A ver? Y cuando lo comprobamos... A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un marciano! ¿Cómo? Es un marciano rarísimo. Ay, ¿me puede dar un huevo? ¿Me puede dar un huevo? Oye, ¿y esto qué es? ¡Uy, ranas! ¡Ah, son ranas cuejos! ¿Y esto? ¿Azul? Ya sé, mira. En la evolución, ¿no? Primero el ranas cuejos, después la rana y después el espíritu de la rana. ¡Ah! ¡Era sale a regalar un artículo al ayudante! ¡Es un ayudante! ¡Eh, que le he regalado mi espada! A ver... Ahora... Creo que este nos ayuda, ¿eh? ¡Eh, que está el vecino aquí! ¿Qué pasa? ¡Ayúdame bien! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡No, un creeper! ¡Cierra! ¡Que nos explota! ¡Cierra bien! ¡No! ¡No, no, no! ¿Quién entra? ¡Quién entra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Rápido! A ver, vamos por aquí, vamos por aquí. ¡A por el vecino! ¡A por el vecino! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡No, no! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a matar al vecino! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos a explotar la casa! ¡Rápido! ¡Espérate! ¡Vamos a quemarle primero la casa por aquí! ¡Se la quemamos! ¡Vale, bien! ¡Le quemamos la casa! ¡Te lo amaneces, guacho! ¡Te lo amanecé! ¡Vale, ahora, ahora! ¡No! ¡Que estoy a medio corazón! ¡A medio corazón! ¡Rápido, rápido! ¡Que me muatan! ¡No! A ver, hemos explotado... ¡Vale! ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, voy a ponerme... Voy a ponerme rápido los cohetes. ¡Vale! ¡Rápido! ¡Eh, Baby Yoda! ¡Hay que salir de aquí corriendo! ¡Que estoy a punto de morir! ¡No, no tengo alas! ¡No tienes alas! ¡Pues corre, Baby Yoda! ¡Corre! ¡Porque hay que salir de aquí ya rápido! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale, espérate! ¡Vamos a matar al vecino! ¡Que sigue vivo! A ver... Vamos a por él... A ver... Espérate, voy a ponerme las unzanas primero. ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Un momento! A ver... ¡Vamos a matarlo! ¡Vale! ¡Voy a por él! A ver, espérate... ¿Vale? Creo que es lo último que le quedaba, ¿eh? Es el último totem. Así que vamos a matarlo. ¡Vale, rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡No mataste a Baby Yoda! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Me voy a vengar! ¡Muere! A ver... ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No muere! ¡No muere! ¡Madrid vecino! ¡Madrid vecino! Espérate... A ver, a ver... Haz algo, haz algo, haz algo... ¡Dame la espada! ¡Dame la espada! ¡No, no, no! ¡Que me matan! ¡Se me cae la espada! ¡No! ¡Vale! ¡Se me cae la espada! ¡Vale, bien! ¡Ahora! ¡Ahora es nuestro momento! ¡Vale! ¡Lo matamos! ¡Oye! ¡Que me está disparando a mí! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! Creo que ha sido tu ayudante, ¿eh? No sé tú, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Baby Yoda! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Creo que nos matan los zombies! ¡Sí! ¡Los matan los zombies! ¡Venga, rápido! ¡Pues vámonos de aquí! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Cógeme las cosas y vámonos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí, Baby Yoda! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Hemos hecho venganza! ¡Sí!